El aplauso de bienvenida bien fuerte para el ballet Pura Pasión Corría el año 1970 En un obraje del Tala En diciembre cuando ya quemaba el sol Como apurando el trabajo y allí en medio del monte Entre crujidos y hachazos Los hacheros distinguen un ruido que no era común en el pago Escuchen, escuchen Y gritando de alegría es ruido claro de auto En el que llega el patrón Con la plata del salario Los hacheros festivos reciben su paga Y se dirigen felices para ir a lavarse al rancho Mientras tejen ilusión o planifican en qué gastarlo Uno dice yo voy a comprar ropa nueva El otro yo provista para la familia Y otros entre trucos y vinos Seguro van llegando al bar de Doña Julia En el barrio Sal si puedes A descansar y disfrutar de lo trabajado San Vista para que baile el gauchaje A descansar y disfrutar de lo trabajado ¡A la vuelta, palomitos! 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 ¡Gracias! 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 Que pague pegas a la redonda Y aunque te escondas siempre te voy a dar ¡Vámonos, trinta, ché! ¡Vámonos, trinta, ché! Escondido, psiquioteca, si quiere bailar Cuatro esquinas hay que cruzar, luego zapatear Esta es la danza de nuestro pago Mujeres y hombres se han de recubrar ¡Vámonos, trinta, ché! Ellas con que Aunque te escondas, siempre quiero La noche de tormenta nos hizo encontrar Cuando ella de un aguacero quería escapar Vino a mi muy dolorida queriendo llorar Y al curro de su alma herida me haría enamorar ¡Palo, mi querida! Mis raíces y mi sombra me vienes por ti Aunque la de nuevo día no la que se fue Ay, paloma, quien pudiera saber dónde está Siento que si no regresas me voy a sentar ¡Que se vea la segundita! ¡Viva, mamá! En ti sabe el desconsuelo me quema el correr Si no vuelve palomita no puedo crecer Si la tierra me soltara la iría a buscar Cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar ¡Que si noves a mírate no fuera de tu leo! ¡Viva, mamá! ¡Que se vea la segunda tripulita para que no le se hiciera! Ay paloma, quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar Siento que si no regresas te voy a enseñar La danza es la pretencia a un gastronómico, como el dios y el diablo, por siempre estuvieron de acuerdo. Rompe tus celdas de carne y hueso, y echa a volar en este cielo de fuego. En tu santiago, noble provincia, enfrentada de leyendas, voy a pedirme en tus ánganos, en luz de tus creencias, sale la bonita gallanta de las copinaleras. Un chasquido de guitarras, anunciando chacarera, un violinista indiablao, hasta que su mamao me llevan, promesas, te rezan, bailan, en la fiesta subamera. Un chasquido de guitarras, anunciando chacarera, desgarrando atardeceres, con eternas letanías, al que espinan de allá mando, su mujer es repentina, hay tiempo para llorarnos, y con juan su secundilla, llenando de parecidos, orillando a los fraseros, alabanza, reza, baile, besitos, alamaqueros, son dos clubes ancestrales, desanqueados de inespero. Un chasquido de guitarras,